¡Hola chicos! Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión que es los Haul. Les voy a estar modelando y enseñando mucha de mi ropa que tengo ahí. Ustedes me van a dar sus comentarios sobre cómo se ve y yo también les diré qué tal está mi ropa. Les estaré formando algunos outfits, combinaciones y más. Vamos a empezar con un Haul de bikinis. Hay uno por ahí que es nuevo, ustedes no lo han visto y se los voy a mostrar. Ok, este es el primero. La verdad sí me gusta mucho, me hago para acá tantito porque es que aquí está el espejo, me gusta mirar cómo se ve. Es como que muy diferente. Sostiene mucho a pesar de que la parte de abajo es demasiado delgada. De hecho, la parte de atrás es súper, 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 súper delicada. Me gusta la combinación de lo que es el amarillo. Yo utilizo mucho, me acomoda mucho utilizar de este tipo de sostén porque me da como que mucha seguridad de que algo no se vaya a salir de su lugar. Así que me agrada mucho. Donde soy muy atrevida, honestamente, es de la parte de abajo como logra percatarse. Es como que más atrevido, más sexy, más diferente a lo común. Este de atrás es igual, solo que, no sé, tiene como que, no sé, está muy distinto, muy diferente. Me gusta mucho. Para la playa, no lo sé, no llevaría para la playa. Y si lo utilizo para la alberca no me aventaría, sí, porque siento que se va a mover todo de su lugar o posiblemente salga del agua sin nada. Muy probablemente. Así que no me voy a arriesgar. Es más como para fresear o hasta incluso para unas fotos muy sexys para Instagram. Eso sí lo usaría. Pero para otra cosa como que no. No me la tenía que utilizarlo. Sin embargo, creo que el de arriba lo combinaría con otro diferente que se vea bonito y me dé más seguridad para andar en el alberca. Las olas te aplastan, te avientan. Así que, obviamente, este se quedaría en el agua. Así que por eso no lo usaría. Pero me gustó mucho, me da seguridad, no mucha, me da soporte, nada más lo de arriba, lo de abajo es sexy, pero hasta ahí, nada más. Qué sencilla. ¿Verdad, Odín? Es lindo. Me gusta. Ok, chicos. Este es el segundo, muy diferente, muy distinto a los colores que usualmente ocupo. Es más atreguido. Me gusta su color. Es como un leopardo rosado con morado azul. Tiene como que alrededor un contorno morado muy fuerte. Es como colores neón. En la noche de la ley me ven. En el día también. Me gusta mucho, me agrada mucho la silueta que me forma. Este es muy lindo. De atrás sí siento que me quedó como un poquito grande. No lo sé, yo lo siento. Siento que tengo que acomodármelo, si no, se me va a caer. A ver, aunque para un chapuzón sí. Estos no se quedan en el agua. Estos sí te dan seguridad de que todo esté bien. También me gusta utilizar mucho de estos, como que te lo amarras de aquí atrás. Y de aquí arriba también. Y ya te quedan. Si no te quedan, estos de ley te quedan. Muy seguro. Me gusta, a pesar de que estoy como un color muy fuerte, no suelo utilizar colores muy así. Porque soy morena. Y los colores medio oscuros siento que me opacan. Pero este no, este sí me agrada mucho. Me gusta como se me ve. Me gusta mucho la silueta que forma en esta parte de aquí. Tengo un buen soporte en esta parte de aquí. Que es lo que más me preocupa. Que algo se vaya a salir. Y no creo que en este se vaya a salir algo. Me gusta mucho. Y pues bueno, es algo así. Se ve lindo, se vio, se ve así. Me gusta, me agrada, me convence, lo compro. Le doy un 10. Un 9. Porque el calzucito está medio raro. Le doy un 9. Está bonito. Ok, el negro convence a todos. Yo estoy convencida de que esto convence a todos. A mí me gustan mucho los colores así, niegros. Y el negro siempre es muy seguro de que te vas a ver bien. De que te vas a ver elegante. De que te vas a ver sexy. Y que te va a quedar de ley. Cargarme. Y este luce así. Me gusta esta parte de aquí. Es de los que yo ocupo mucho. De los que yo ocupo mucho para darme seguridad y soporte en esta parte de acá. Y tiene aparte una V. Que le hace ver diferente. Y hace decir, me convence. Me gusta mucho. La parte de abajo es súper común. Se ve así. Me gusta. Se ve lindo. Se ve lindo. Se ve que lo trabajo. Se ve que lo tonifico. Más o menos. Luce así. Le doy un 10. De los otros, este se lleva el 10. Porque yo creo que para el chapuzón, para la alberca, este no se quede en el agua. Este sí se regresa conmigo. Es seguro de que vuelva conmigo. Me gusta mucho. Y no siento como que algo se me vaya a salir. No. Siento que todo va a quedar en orden perfectamente ahí. Me gusta, me agrada, me convence, me todo. Me gusta mucho el negro. Aparte de que el negro aquí no usa. El negro le queda a todos. Es súper bonito. Bueno chicos, este es todo para iniciar los haul. Obviamente tengo muchísimos. Si yo agarro y saco en un video mis trajes de baño, me voy a demorar como dos horas. Porque tengo muchísimos trajes de baño. No acabo. Tengo de todas las frutas, de todos los colores y de todos los sabores en trajes de baño. Yo creo que si me pongo a vender, sí me va bien. Porque lleno toda una tienda. Aunque bueno, no, son míos. Me gustan mucho. Estos son como que los que van a iniciar este haul. Porque como cuántos hauls tendré en trajes de baño. Pero dependiendo la forma. Pero sí serían como unos 20. Porque tengo muchísimos. 100 o poquitos creo. Ay, bueno, me exagero, pero sí son varios. Espero que les haya gustado el video. Dejen su comentario aquí. Los veo en el próximo. Que tengan un buen inicio de semana. Chao. 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 Chao.